hola hola mis amigos buenos días buenos días cómo están cómo amanecieron cómo les ha ido vienen aquí los saludos a su amigo el garcía una vez más para llevarles a cabo un videito mis amigos algo nuevo ahí que tenemos verdad venimos ahorita recoger a mi suegra vamos rumbo a sinaloa de leyva mis amigos vamos allá al municipio de sinaloa un ranchito que se llama ranchito de llanes está muy bonito mis amigos para allá y pues para mí me gusta ir mucho para allá cuando en tiempos de lluvias se pone precioso el monte mis amigos los cercos por allá las siembritas este vamos a recoger a mi suegra mis amigos y pues tengo pensado preparar una comida por allá ahí síganos mis amigos no dejen de vernos síganos y este ahorita le mostramos algo algo más mis amigos no sabemos para qué sea la causa pero hay que cooperar hola amigos aquí venimos llegando a sinaloa de leyva verdad este y venimos a león fonseca mis amigos ya miren este pueblito todo el tiempo me ha llamado la atención porque hay mucho movimiento mis amigos aquí todo el tiempo hay movimiento sea tiempo de escasez en la abundancia aquí todo el tiempo todo el tiempo hay movimiento en este pueblito mis amigos y me voy a pagar para el ranchito de llanes y ahorita mis amigos vamos a mostrarles algo más de sinaloa de leyva mis amigos síganos hemos llegado a sinaloa de leyva bien miren gente aquí llegamos al pueblo de sinaloa de leyva pueblo bonito este este pueblo de músicos muchos músicos mis amigos aquí hay como cuatro grupos musicales norteños rancheros de banda este este pueblo muy bonito por sus gentes mis amigos servicial amable la gente y luego este pues el malecón que se diga el malecón este ahí donde vienen muchas familias domingo tras domingo y entre semana también así es que mis amigos hay palapas hay braceros por la orilla del malecón ahí para familiar llegue y bajas tus cosas del carro y preparar una garrita asada mis amigos y vamos a entrar para las tiendas a ver que vemos me van a comprar un cintito ahorita vamos a buscar mis amigos vamos a buscar donde comprar un cinto por aquí por aquí hay una fábrica donde los fabrican huarachis cintos bolsas de todo de piel ahorita vamos a ver uno mis amigos ahorita síganos vámonos por aquí está la entrada al malecón por aquí nos vamos a ir por este lado acá miren es bonito aquí está el malecón hay poca agua ahorita hay poca agua el malecón es el sábado mis amigos por la mañana miren de gente está llenito de gente Sinaloa de Leyva pueblo mágico pueblo bonito no más aquí venimos nosotros también cada dos o tres meses mis amigos a cobrar aquí miren aquí es la esplanada donde cobra la gente donde da las ayudas el gobierno del 60 y más y algo más miren aquí es donde cobra la gente mis amigos en este lugar en este lugar venimos nosotros cada dos o tres meses a cobrar y me gusta venir mucho porque mi suegra me dispara una birria ya después de que salimos de aquí agarra para la birria para la entrada una birria deliciosa unas tortillotas con chiltepi aquí mis amigos una chulada una chulada vean nomás y vamos pasando ya lo que es el centro el centro de ahí donde aquí vamos el sentido contrario este es el palacio unipales amigos miren palacio palacio de gobierno aquí están los tránsitos los policías y vamos para allá para el centro vamos para acá para el centro ahora nos regresamos pero por acá por dentro del centro no por los días vamos a buscar la guarechería vamos a aprovechar que la chaparra me va a disparar un cinto la vez pasada que vinimos no lo compre me dolió el codo pero ahora si lo voy a comprar lo voy a comprar porque es regalado me lo van a disparar si me acuerdo que esta es la guarechería esta al fondo verdad esta al fondo ahí esta bien mis amigos miren aquí estamos en la fábrica de guarachis miren como les venia comentando que veniamos el pasado y llevarnos un cinto verdad la vez pasada pues me dolió el codo le digo aquí a los muchachos y y hoy si vengo a llevármelos miren aquí esta la tienda la fábrica de guarachis, cintos, bolsas y algo más verdad miren ¿cuál es su nombre miren? Rosa esta rosa miren las atiende personalmente aquí también el muchacho mi amigo ¿cómo se llama? si Miguel, acá esta Miguel miren y ahora esta el otro muchacho trabajador al fondo pregúntan si hay de tu talla aquí están los muchachos de todos los que dan miren pintando los cintos de los guarachis a ver o sea que vine los agarre remachando, echando martillazos aquí hay de todo mis amigos miren hay billeceras ahí, los guarachis, cintos algo bien y de diferentes colores, los llaveros miren excelentes llaveros, todo hecho a mano mis amigos aquí estas artesanías que son muy bonitas eh, preciosas artesanías y hechas a mano eh entonces tenemos aquí en Sinaloa de Leyva miren pueblo bonito, pueblo, pueblo de músicos y de guaracherías artesanos, excelentes artesanos mis amigos así es que este venga aquí miren cuando venga a visitar Sinaloa si no vino a los guarachis es que no vino a Sinaloa mis amigos eh así es que excelente pregunta por el cinto pues pregunta si hay de tu talla y eso oiga lo más importante un dios a la chaparra que está aquí hay cinto de piel mis amigos miren yo vengo con un cintito ¿verdad? aquí tengo la medida miren me acordé cuando mi mamá me compraba guarachis y no se sabía el número de tantos chamacos que tenía se llevaba a un mecatito a la guarachería quiero esta medida y así traigo yo el mío miren esta medida y lo quiere más grande piensa, piensa engordar un poquito más jajaja aquellos que les gustan las guarachis miren mis amigos de colores aquellos de soldados miren aquí hay también son bonitos hay de todos tipos tierra mis amigos ven así que si no saben llegar lleguen acá a la entrada y donde está la fábrica de guarachis y la sierra frente de la torre frente de la torre miren mis amigos aquí luego dan con la marchería yo la primera vez que vine así pregunté así llegué a ver yo cuando vine la primera vez yo sabía de este negocio pero no sabíamos donde estaba pregunté y primero me paseé todo vinaloa y ya preguntaba de adredes porque andaba paseando me gustaba paseando jajaja y al que le preguntaba a mis amigos todos saben no pues vete por aquí vete por allá y ahí vas a dar este está excelente no me voy a mirar como a nivel guardia mis amigos pero pues no se van a caer los pantalones es este entonces ok este este va a ser y cuanto me lo daré ya cierto es de tres siento de tres muy bien a ver si para la rueda a para decididos o pagas tu yo lo voy a... tu me lo vas a disparar mejor pagamelo porque no me van a querer y me van a pagar ya y me van a pagar ya Muy bien Pásenle amigos Pásenle Muy bien Pues aquí miren mis amigos ya Llevamos lo que queríamos Y bien atendidos aquí miren Por personal de aquí de Guarechería a la Tierra Así que te lo recomendamos mis amigos Buen material Muy bonitas artesanías Así que cuando gusten venir Lleguen con confianza aquí Dice Miguel que lo que no hay Que pregunten y se los apadrichen inmediatamente Así es Bueno pues muchas gracias mis amigos pues Nos bendiga mucho Si en adelante con este negocio Porque está de maravillas A ver pues nos bendiga Gracias Hasta luego Vale Este es el tramito No vamos a ver Este es este que está acá Un tramito Algo de Este camino es malo Este pedazo es malo Aquí se les hacía un canalón a una santa grande Ahora le pusieron piedra de más Antes está muy hondo Ahora está muy alto Así es El calor nos traía locos Ya está entrando el tiempo de frío Y cuando haya mucho frío Vamos a decir que es como hace frío Porque queremos calor Aquí estamos llegando mis amigos Miren a la entrada De la entrada del ranchito de Llanes Este Aquí está la crucecita Así le llaman la gente Aquí Aquí está ¡Chau! la familia aquí estamos a entrar acá a la casa de mi tía adelante, pásenle vamos ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? los limones ¿todavía hay? ¿todavía hay? unos limones excelentes pues hay que llevar para los camarones miren, amigos vean, muestran acá miren, los limonsotes casi no se van a ver yo creo ve aquí, mira estos de aquí ya que los cortes estos, miren aquí, miren amigos cortando más limones hay muchos, este limonsotes preciosos este bárbaro con un limón se alcanza, miren un volón que cayó si, mis amigos, miren este pues tengo un yerno que igual de caldo de pollo o de lo que le hagan él come caldo a limón hombre, bárbaro le pone al huevo a los tamales le pone limón a todos mis amigos además yo creo que cuando compra una conchita un pan le pone limón también porque a todos le echa limón este con mucho limón muchachito saludos para él para mi yerno Hugo Silva también para mi yerno Polanco Alejandro Polanco también un saludote para él este se encuentra trabajando por allá en en el Secatis saludos para ellos mis amigos para mis hijas también un saludote para ellas ahí ellas pues eligieron a esos maridos a mí no me gustaban para ellas pero pues ellas quisieron pues que iba a hacer en el amor yo no mando con ellas mis amigos yo es broma solamente me encargo de protegerlas de cuidarlas no es cierto es broma es broma a mis yernos qué bueno que los eligieron contento y feliz cuando te invitan al menudo a la birria no, no, no si me invitan lo que saca a quien si me invitan cuando agarran un billetito ahí pues si se pone la de Puebla inclusive mi yerno Polanco me lleva un cafecito acá excelente y el Hugo pues también se pone la de Puebla y dice cuando vamos a Patopo y le disparo una birria de camino vamos a Chicagüe vamos a Chicagüe las tortillotas de maseca ayayayay mis amigos miren que andamos disfrutando este rancho precioso del ranchito de Llanes era donde es nativa mi esposa mi suegra y pues estamos cortando limones limón está muy caro mis amigos las tiendas vas y compras 3-4 limones van 10 pesos ay no lo digo por usted amigo Charmier usted si me da barato los limones y todo lo que yo quiera de la tienda saludote para usted para su esposa para mi compa Aron para mi compa Mateo y la hermana María Teresa también un saludote un abrazote mis amigos miren mis amigos aquí en este lugar se llena se llena el agua hasta acá hasta arriba uno de esos estamos nosotros para allá para aquel lado con las piedras hicimos una tipo alberca así una rueda y ahí nos bañamos está muy bonito cuando se llena aquí de agua por el agua preciosa que fresco son las gallinas vamos está bien bueno vamos a ir para acá gracias vamos a la tienda ahí es donde vendían los estos mira los borregos allá hay borregos esta casa ya está abandonada es donde vendían los ejotes había ya se fueron tan bonito que está allá que es la más de mandarina allá llena de mandarina si hay mucha gente que ya se fue se fueron a la ciudad vamos para allá para los barqueros mucha gente se fue a Estados Unidos que les está yendo bien gente que fue a trabajar la gente que sale a trabajar le va bien esta casa mira 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 mis amigos esas son las matitas de ronjolí se dieron aquí en el solar y está buena la ronjolí un pulpitito no así es es que cuando uno está en el rancho y cuando en tiempo de sequía que no hay que no hay esperanza de sacar algo mis amigos pues le buscan y muchos pues le buscan para bien por necesidad y le buscan bien y encuentran bien todo el tiempo yo lo he dicho que el que le busca encuentra y depende de lo que busques encuentres si buscas algo bien algo bueno para tu salud para tu familia para tu bienestar claro que encuentras buscando porque del cielo no nos van a caer las tortillas mis amigos que nos van a caer las bendiciones para que nos desagáramos las tortillas está humiando en la hornilla chulada en los ranchos nada el rumito era como queríamos echarla de vista más el pinder aquí antes le pagaban a los señores del 60 y más aquí cambiaron el pago para Inaloa pero se quedaba más lejos porque hasta acá veis las tortillas calabazas y las ganaquilas le pedían más secos aquí aquí es la poca aquí 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 mis amigos miren aquí seguimos adelante con este videito miren vamos a dando vamos terminando el video ahorita nada más nos falta nada más hacer la comida ya nos recorrimos la otra banda ya anduvimos cortando limones anduvimos mirando ahí las siembritas miren mis amigos ahora pues sigue la hora de comer vean voy a voy a hacer una lisita una lisita esas las que sacamos con la atarraya ya miren en el naviri para que lado miren una lisita excelente mis amigos como de 800 un kilo desde un kilo un kilo hasta desde un kilito vienes amigos ahí está la salita vamos a echarle secreto del sabor miren es algo preparado aquí que mi esposa prepara tiene pimienta tiene oregano tiene ajo molido tiene algo algo que lleva ingredientes de sabor con eso tiene porque una vez que le echamos la pimienta la sal también vamos a echarle algo de una moscasa con mayonesa mis amigos estoy preparadita es al gusto de cada quien va a hacer tu gusto esto es al gusto como ustedes quieran prepararlo mis amigos pero yo luego así lo voy a hacer en las brasas nada de empapelado nada de que lo voy a hacer en las brasas asadas mis amigos una vez ahí en la frontera me dijeron como que la vas a hacer si está fresca está congelada estaba no pero pues aquí está la hornilla miren mis amigos las brasas hacen maravillas vamos a echarle también acá estas las canadas se llenaban de agua si como no vamos a seguir haciendo la comida porque ya hace hambre miren mis amigos yo le puse ahí miren también tengo salsita camañanga estos son los mariqueros pero yo no le voy a poner porque a mi me daño el chile este es al gusto mis amigos pero le echan un chorrito de salsita uff que excelente miren acá están las brasitas ya está la hombrita ahí vamos a echarla así a las brasas esto te pone así mis amigos así como va miren como no ahorita se va a empezar a a consumir se va a empezar a secar y va a dar un colorcito excelente y una vez que esté cocido todo por abajo vamos a voltearla y ahorita les muestro ahorita les muestro como va a estar el acabado que está mis amigos miren ya la lisa ya quedó se va a caer a chaparra enfócale acá a ver mis amigos la lisita en las brasas vean vean el tronchón de carne mis amigos miren vean el tronchón de carne a mi las lisas me gustan así mis amigos en las brasas ok vamos a hacernos un taquito un taquito de lisa miren mis amigos vean bien doradita en las brasas vean taquito vámonos con una salsita miren aquí mis amigos miren rústico más sabroso a ver tenemos que echarle miren limoncito que hay acá en las matas de mi tía juntamos una caja de limones y pues que felicidad miren vean nomás el limoncito vean mis amigos así que mis amigos miren provechito miren vamos a comer desayuno y comida fíjense porque veníamos de los mochis en la mañana y llegamos a varias partes a visitar la familia y hasta ahorita vamos a comer y pues gracias vamos a comer miren amigos quedamos por terminado este video ojalá y haya sido de su agrado verdad este bendiciones para todos ustedes compartan mis amigos si ustedes vieron el video denle like mis amigos compártanlo con sus amigos verdad y para mí es un grato algo algo bien mis amigos para que les llevo yo a ustedes verdad este video y suscríbanse en la página mis amigos ahí suscríbanse denle like vamos para arriba este saludito para todos los que nos miraron este video verdad y haya sido de su agrado mis amigos bendiciones mis amigos y saludcita miren vean nomás mmm 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 mmm